Naciste entre cien mil Tu vida es gris, tus viajes gris también Incapaz de subir más Incapaz de llegar al final Pero quieres más y más Pero sí que puedo, quiso ser mal Ni castigo, borracho, no, no, no No era un sitio igual que los demás Él no podía ser lo mejor ni peor En su casa nunca le dijeron nada Pero él quería más y más y más y más y más Él no era igual que los demás Ni castigo, borracho, no, no, no Él no era igual que los demás Ni castigo, borracho, no, no, no Era un sitio igual que los demás Quiso ser mal Nunca estuvo, borracho, no, no, no En el garaje En el garaje Ni castigo, borracho, no, no, no